Hola, ¿qué tal? Amigos de Valora Radio, los saluda Rebe Torres, ¿cómo se encuentran? Es un gusto estar compartiendo con ustedes, viernes con viernes a través de esta plataforma, recordándoles que tú puedes participar en las estrellas y en la colaboración de esta página para que pues tenga su sostenimiento. Invitándote también, nosotros tenemos un grupo de autoayuda, todos los lunes el grupo es virtual a través de la página de 500 metros, es un grupo cerrado de Facebook que puedes integrarte. Hoy vamos a hablar sobre, tú no puedes salvar a nadie, sálvate tú. Y generalmente, bueno, los que ya han estado en el grupo, los que acuden a consulta conmigo, yo trabajo mucho con el área de los procesos adictivos, las personas que tienen comportamientos adictivos, sea un comportamiento de ingesta, como lo hemos mencionado anteriormente, alguna persona que ingiere alguna substancia, inhalada, fumada, inyectada, tomada, medicada, comida, que le altera su comportamiento o que afecta su comportamiento a su entorno. O también puede ser una persona que tenga un proceso adictivo propio de un comportamiento, ya sea emocional, las personas que tienen emociones tóxicas, nocivas, neurosis, depresión, ansiedad, miedos, fobias, que se generan en cuestiones de comportamientos obsesivos compulsivos, trastornos obsesivos, comportamientos que se generan en el pensamiento y que causan problemas en su entorno. Personas que tienen propios conductas, anorexia, bulimia, celopatía, un comportamiento nocivo a la pornografía, al sexo, a la limpieza, a la acumulación, al juego, todos estos tipos de comportamientos adictivos que nos crean un conflicto, tanto a la persona que los tiene como al entorno. Pero hoy voy a dedicarlo al entorno, sea cual sea, con la persona que tú convivas. Porque no lo quiero concentrar solamente con alguien que tenga un esposo alcohólico, que tenga un hijo adicto, que estés con una persona neurótica, que estés con quien tú identifiques que tienes un conflicto. Sobre todo este programa el día de hoy va dirigido a ti, que eres el daño colateral, la persona que convive con la persona que quiere rescatar al otro, la persona que quiere salvar al otro. Hace tiempo hice un programa, ustedes lo pueden buscar, que es una teoría de un psicólogo que se llama el triángulo dramático. De hecho, está en este libro. Este libro se llama Dios mío, haz mi viuda, por favor. El triángulo dramático, dice este psicólogo, se basa en tres tipos de comportamientos y conductas que tiene el entorno, el daño colateral. Podemos nosotros ser perseguidores, estamos detrás del otro para quererlo salvar. Podemos ser rescatadores, nos olvidamos de nosotros por querer salvar al otro. O podemos ser controladores, queremos que el otro cambie a fuerzas. Pues hoy no voy a profundizar en esto porque ya hicimos ese programa, pero sí me voy a basar en muchos elementos para hablarte a ti, que eres una pareja, un familiar, un hermano, un hijo que quiere salvar al otro. Lo he dicho anteriormente en algunas entrevistas, en algunos otros programas, en ejemplos en el grupo, pero lo repito para dar como pie a lo que es el profundizar en el tema del día de hoy. Supongamos que tu familiar, el que tenga el comportamiento nocivo, el que sea la persona tóxica, le vamos a poner, por su propia decisión, elige meterse a un pantano. Y la persona empieza a hundirse en el pantano. Pero tú que lo quieres salvar por tu propia decisión, vas y te metes al pantano junto con él. Y desde el estarse hundiendo, desde el estarse aventando uno al otro y estar sufriendo como esta, un poco estar sintiendo que no pueden moverse, que no pueden respirar o que están teniendo esta parte de inmovilidad dentro del pantano, tú lo quieres rescatar. Cuando yo le hago esta pregunta a los familiares, les digo, bueno, tú cómo puedes rescatar a alguien que está dentro de un pantano junto contigo, ¿podrás? No, Rebeca. ¿Qué necesitas hacer? Salirte del pantano. Inclusive, para que yo pueda ayudarlo, tengo que estar fuera del problema, no dentro de él. Tú te involucraste en el problema del otro. Lo digo de otra forma. Si a ti te duele la cabeza y yo me tomo una aspirina, ¿se te va a quitar el dolor? No se puede. Tú quieres hacer eso con tu familiar. Tú quieres hacer eso con tu pareja. Tú quieres sanarlo. Bueno, ¿puedes? Tú quieres rescatarlo. ¿Puedes? Tú quieres salvarlo. ¿Puedes? ¿Tienes esa capacidad de salvar y rescatar al otro? ¿No existen especialistas para tratar una enfermedad? Sí. Es como si tu familiar entonces tiene un problema de apéndice y tú llegas al hospital y entonces dicen, quítense, yo lo pero porque yo lo quiero salvar. ¿Puedes? No, Rebeca, no puedo. Entonces, ¿por qué actúas de esa manera? Cuestiónate un poquito esto que te estoy planteando. Tú no puedes salvar a nadie. Sálvate tú. Porque tú haces de cuenta que te metes al mismo pantano, que te vas al mismo quirófano y dices, le duele el apéndice, quítenme la mía. Una, ¿puedes sanarlo a través? Aunque te quitaran a ti el apéndice, al otro se le va a quitar el dolor. ¿Puedes tener tú la capacidad de hacerle entrar en razón, como tú te desgastas y sufres y alegas y peleas, para que el otro entre en razón? ¿De verdad crees que puedes? Creo que entonces tú estás más enfermo que el otro, tú estás más ciego que el otro, tú estás más mal que el otro. Tú tienes la idea y tienes la obsesión y tienes este comportamiento controlador, obsesivo, patológico a veces también, de querer salvar a otro ser humano. ¿Puedes? O sea, ¿todavía no te has cansado y no te has convencido y los hechos no te han demostrado si puedes o no salvarlo? ¿Tú todavía crees que tienes ese poder? Creo que tú estás peor. Creo que tú estás mal. También en algún programa hablé de este folleto, tres charlas a sociedades médicas. No las voy a profundizar porque para eso busquen el programa y si no pueden ir a nuestro canal de YouTube, el canal es 500 metros, y sigan el programa, digo, sigan el canal y ahí están los programas. Pero hay una parte en donde menciona esto. Este folleto habla de lo que dice la medicina y lo que afirma la religión. Ahorita me voy a concentrar en la medicina. Entonces, la medicina dice que el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. más adelante dice el enfermo debe encontrar un nuevo interés en él, debe encontrar una ocupación, debe encontrar cómo salir de su enfermedad. El enfermo debe de encontrar eso, no tú. Tú no quieras salvar a alguien que no quiere ser salvado en este momento. No te adjudiques un poder que no tienes. Inclusive me voy a... Cuando tú vas a un grupo de Alanón y creo que estas tres letras C que ellos manejan en algunos cuadros, habla de que tú tienes que entender estas letras C de casa, vaya, que están dentro de la relación con una persona que tiene cualquier comportamiento adictivo. Yo no lo causé. No es tu culpa que la persona sea o actúe así, aunque la persona te culpe, aunque tú, más bien en tu proceso personal, tú deberás de identificar no lo causé, pero tal vez lo alimento, tal vez soy un detonante, pero la realidad es que yo no lo causé, yo no lo hice así, no es mi culpa, yo no lo causé. Segunda letra C, yo no lo puedo controlar. No te desgastes en controlar al otro. Y tercero, no lo puedo curar. No lo causé, no lo puedo controlar y no lo puedo curar. Eso es lo primero que te dicen cuando llegas a un grupo de Alanón, o por lo menos en el proceso aprendes a entender estas tres C. No lo causé, no lo controlo, no lo curo. Cúrate tú, sálvate tú. Deja de preocuparte por salvar al otro, porque entonces te estás convirtiendo en una persona que se olvida de sí misma y se esfuerza y se cansa y se esmera en querer salvar al otro, en querer curar al otro, en querer rescatar al otro. Y creo que la que sufre más eres tú como familiar, el que sufre más eres tú como pareja. Porque entonces no estás todavía en este proceso terapéutico. Muchas personas han llegado a este grupo, muchas personas han llegado a consulta buscando ayuda para otro. Y yo te podría decir, en cuestión de consulta, ¿qué te gusta? Yo creo que el 50 o 60% buscan ayuda para otros. En el trayecto del acompañamiento se dan cuenta que necesitan la ayuda para sí mismos. No voy a... Ay, estaba buscando mi teléfono. Porque hoy me llegó un mensaje, obviamente no voy a decir el nombre, lo quiero leer, porque era una persona que escribió a la página de 500 metros. Y la verdad es que sí se me hizo muy lindo lo que escribió. La parte en donde... Oh, no lo encuentro. Bueno, ahorita se los leo. Pero... Ah, ya lo encontré. No voy a decir su nombre, pero me pone... He estado escuchando tus pláticas desde mayo. Me aferraba a que mis hijos necesitaban ayuda, a que mi pareja necesitaba ayuda. La persona... Me di cuenta, a través de los acompañamientos y de las sesiones que he tenido, que la persona que no da amor soy yo. La que no tiene paciencia soy yo. La que trae arrastrando cosas de su infancia soy yo. La que tiene una herida de abandono soy yo. Yo le exigía a mis hijos y a mi pareja lo que no doy. Yo quería un cambio en ellos para yo estar feliz. Y luego ya me deja unos comentarios. Me quería solo concentrar en eso. Cuando tú estás buscando ayuda en reparar al otro, hay una cuestión que manejan mucho en psicología que se llama la teoría del espejo. Y la teoría del espejo dice que todos nosotros somos un reflejo unos de otros. Si lo hablamos un poco en el lenguaje coloquial, dicen que lo que no te checa del otro te choca de ti. Tal vez necesitarías analizarte. La teoría del espejo dice lo que yo estoy tratando en reparar en el otro, puede que sea lo que yo necesito trabajar en mí. Necesito empezar a analizarme yo. Cuando yo trabajo con los familiares que llegan y me dicen mi pareja, mi hijo, mi esposo, como esta persona, están mal, híjole, yo en ese momento detecto que la persona es la primera que necesita ayuda. O sea, tú estás viniendo a tomar una terapia para que le sirva a otro. Voy al punto, estamos hablando de terapia, pero lo voy a pasar a una cuestión médica. Tu hijo tiene diabetes y tú quieres que yo te inyecte la insulina a ti para que tu hijo se sane. Bueno, ya diciéndolo así reveso, en aviones descabellado, me estás diciendo lo mismo en terapia. Tú quieres tomar terapia para que le sirva a él. No, vengo a que me ayudes entonces para yo ayudarlo a él. Es lo mismo. No has logrado entender que tú no puedes salvar a nadie y no te has dado cuenta que tú necesitas más ayuda porque ese comportamiento que tú tienes al querer salvar a otros se llama codependencia, se llama apego, se llama relación tóxica tal vez y necesitas trabajarlo en ti. Cuando yo me doy cuenta que no puedo salvar al otro y que necesito trabajar en mí, hay dos factores importantes que tenemos que ver en el acompañamiento terapéutico. Uno, en el yo no lo causé, yo no lo puedo curar, yo no lo controlo, es la parte en donde yo tengo que empezar a observar mi comportamiento y detectar en qué momento no le he dado su responsabilidad al otro de su propio comportamiento, de sus propias consecuencias. Porque yo lo quiero rescatar y lo he intentado, pero no seré yo la que le impide que pida ayuda porque lo salvo, porque le soluciono, porque le perdono, porque paso por alto sus ofensas, sus tratos, sus comportamientos, no seré entonces el problema yo. Yo quiero que el otro cambie su conducta, pero no le pongo límites. ¿Cómo quieres que el otro cambie? Yo quiero que el otro me trate mejor, pero lo dejo hacer lo que quiera conmigo y con los demás. ¿Cómo quiero que cambie? Yo lo que quiero que hoy aterricemos y entendamos es que si yo quiero salvar a alguien, el otro no me está pidiendo que lo salve. Y ojo, no estoy hablando de indiferencia, no estoy hablando de que no te importe la persona, pero tienes que tener este proceso terapéutico de saber separar al otro de mí. Su responsabilidad del otro, mi responsabilidad. Sus efectos del otro, mi responsabilidad. Los efectos que yo voy a sufrir. Tengo que aprender a separar el problema del comportamiento, de la emoción, de la acción del otro, del mío. Por eso dice aquí el enfermo, el enfermo es el otro, soy yo, no soy yo. Si yo no empiezo con ese principio básico, no puedo soltarlo porque me siento responsable de él, porque siento que yo lo puedo salvar, porque siento que si lo dejo va a sufrir. Y voy a mencionar un poco, una vez estaba platicando, perdón, con el padre Tomás Guerrero, un sacerdote legionario, que él, estábamos en una plática y él me decía es que Dios quiere salvar tu alma. A Dios lo que más le importa es salvar tu alma. Dios está preocupado, ocupado y ansioso de salvarte a ti. Dios te quiere salvar a ti. Pero Dios te pone personas, circunstancias, acontecimientos, momentos que te orillarán a buscarlo. En la obra de Mi Cristo Roto me gusta mucho esa versión donde habla del brazo amoroso de Dios, el brazo derecho y el brazo izquierdo, el brazo de Dios que no es tan amoroso. El brazo amoroso es cuando nos seduce, nos habla bonito, nos enamoramos de ese Dios bueno y bondadoso, pero tiene un brazo izquierdo que nos da tempestades, que nos da crisis, que nos permite vivir acontecimientos para buscarlo a Él. Los dos brazos quieren arroparte, pero tiene diferentes caminos para que llegues a Él. Y entonces el padre de Tomás me decía a Dios le interesa salvarte y si Dios te tiene que quitar el dinero, la salud, tu familia, el prestigio, inclusive hasta la vida, Dios te lo va a quitar o Dios va a mover todo lo que sea necesario para que lo busques y te salves y yo en ese momento dije ah caray o sea Dios me está haciendo pasar por este momento de crisis para que lo busque pues yo no lo busco, yo nunca lo busqué, Dios me quitó personas, parejas, dinero, trabajos, salud para que lo busque, pero nunca lo busqué porque siempre hubo personas que fueron alicientes porque siempre hubo comportamientos, hubo actitudes que estuvieron antes que Dios y tú tal vez seas un impedimento para que el otro toque fondo porque lo estás constantemente salvando, porque lo estás constantemente rescatando, porque todavía tengo una señora que me pidió una cita para su niño, entonces cuando le dije ah me da su nombre y me da su edad, bueno no es tan niño, tiene 32 años y se llama fulanito, y yo para tu niño y entonces es cuando yo detecto pues el otro hace lo que hace, se comporta como lo hace porque el entorno se lo permite, porque ese es el mensaje que le damos, porque todavía lo veo como niño que tengo que rescatar, porque todavía estoy buscando ayuda para el niño que necesita que lo salven y en ese punto hay personas que hasta me han colgado en teléfono que les digo bueno pero si su niño no quiere venir venga usted, no es para él, es que la ayuda la necesitas más tú, tú eres el que tiene que aprender a ponerle límites a la otra persona tóxica, a la otra persona que te pone crisis, que te enferma, que te quita, yo a veces les digo son como, hay un término que hoy hace poco que no se me hizo tan descabellado pero que decían que eran bambiros emocionales, que llegaban y te chupaban las emociones o la energía y te dejaban acá todo noqueado y todo mal, voy al punto, tú no puedes estar salvando y rescatando al otro, analicémonos las personas que en algún punto fuimos rescatadores, ¿qué hay en nuestra intención? ¿ser necesarios? ¿poder? ¿control? ¿sentirte importante? ¿qué hay en tu intención? tú le llamas amor y es un amor ciego y desmedido pero es un amor no sano, ¿eh? ¿cuál es tu intención de querer salvar al otro? ¿qué no sufra Rebeca? ¿pero no está sufriendo ahorita? ¿de en este patrón y rol de conducta que tienen? ¿tú no sufres? ¿él no sufre? sí, entonces no lo rescates, entonces no sufres, ¿cuál es tu intención? dime cuál es tu intención para salvar al otro, ¿qué te motiva el amor? pues entonces es un amor que no tiene un cauce sano, tendrás que aprender a dar amor adulto, tendrás que aprender a amarlo de otra forma, a lo mejor el amor es ponerle un límite, a lo mejor el amor es decirle que no, a lo mejor el amor en este punto es entonces encauzarlo de una manera diferente, pero a lo mejor el amor es quitarte y dejar que se caiga el niño, es quitarte y dejar de ayudarle y dejar que sufra el niño porque en el punto que manejan los grupos de Alanón sobre todo y en los decodependientes anónimos manejan mucho esta cuestión de que a ver necesito empezar a ver que yo tengo un problema de control y necesito empezar a separarme ya del otro y necesito empezar a dejar de sentir esta culpa porque sufra necesito hacerlo responsable de sus actos cada acto tiene una consecuencia la persona sigue haciendo lo que hace porque no ha vivido las consecuencias porque no las sufre las consecuencias porque no hay consecuencias tú como familiar analízate porque entonces yo tengo que entender que yo soy un coparticipador soy un cómplice de la crisis que me quejo del entorno en el que vivo y que me parece tóxico y nocivo y quiero solucionar tú como familiar estás en un conflicto de hecho Melody Vitti que también yo siempre les ando poniendo este en algunos programas recomendándoles autores ella dice que la persona de hecho me gusta mucho como empieza este capítulo porque dice la recuperación es posible cuando se convierte en un amor digno en un amor que da vida el primer capítulo que menciona ellos dice empecé a cuidar de mí mismo y me siento tan bien que no quiero detenerme empecé a darme cuenta que el otro también necesita cuidar de sí mismo y debe de vivir este mismo proceso de crecimiento yo soy responsable de mí y tan responsable soy de mí que no puedo culpar al otro de lo mal que estoy yo necesito salirme de ese papel necesito aprender que antes de salvar a otro tengo que salvarme yo y me tengo que empezar a ser responsable de mí y ahí entra el que yo tengo que dejar de quitar o tengo que dejar de verme como una víctima y cuando yo estoy en el papel de víctima entonces es cuando quiero salvarlo si tú cambias yo soy feliz si tú corriges yo estoy bien entonces tú no eres un ser humano tú no vales tú no tienes tu propia integridad como persona en qué momento te dejaste de ver por ver al otro en qué momento te dejaste de cuidar a ti mismo por cuidar a otro yo lo digo a veces a muchos familiares tú no eres un cesto de basura emocional no tienes no tienes por qué cargar la conducta tóxica del otro soportas a veces gritos soportas malos tratos soportas indiferencia hay algunos que hasta soportan golpes tú no eres un cesto de basura emocional tú eres un ser humano porque no te ves como un ser humano porque todas tus energías toda tu mente todo tu ser está enfocado en otro no en ti entonces el mensaje que tú me estás diciendo es que tú no te amas a ti amas más al otro que eres capaz de sacrificarte tú por salvar a otra persona ese papel ya lo tomó alguien fue Jesucristo y aún así voy al punto de Jesús hablaba con una chica hace un momento Jesús no salvó a todos los que él quería tal vez Jesús no salvó a todos hubo personas que tal vez no recibieron el milagro Jesús salvó o más bien yo le decía a qué tipo de persona salvó Jesús Jesús llegó y le impuso la salvación a alguien Jesús llegó y le dijo al paralítico párate aunque no se lo pidiera Jesús no salvó no impuso la salvación a nadie es más el acto más grande que hizo Jesús fue la salvación que nos dio a través de su sacrificio pero tiene un gran sentido a toda la humanidad tu sacrificio cuál es el sentido tu sufrir cuál es el sentido porque entonces voy al punto Jesús salvó y sanó a los que estaban dispuestos y los que lo buscaron tú quieres que tu familiar busque la salvación o busque la sanación tiene que ser emerger de la persona no puedes imponerle la salvación a nadie no puedes desgastarte en querer salvar a alguien que no quiere Dios nos dio un libre albedrío Dios nos dio individualidad Dios nos hizo únicos si tú todavía no logras aterrizar este concepto que yo no puedo salvar a nadie y el único salvador es Dios yo no puedo hacer nada ni te puedo imponer a Dios yo a veces les digo a las personas yo te puedo te voy a dar otro ejemplo yo te puedo describir un alimento no sé un jugo de naranja y te puedo decir híjole el color la textura el sabor híjole lo que me causa tomar el jugo de naranja tú puedes hasta salivar pero no vas a vivir la misma sensación que yo tú necesitas probar el jugo de naranja y depende de tu paladar y depende de tus gustos si te gusta lo dulce lo agrio lo ácido tú dirás si está bueno o no no es la misma perspectiva ni el mismo sabor ni somos la misma persona ni vamos a ver ni sentir ni percibir exactamente lo mismo no se puede lo que a ti te funciona no significa que le va a funcionar a todo el mundo hay parámetros humanos que sí la aspirina es para el dolor de cabeza y es a nivel mundial no sé el omeprazol o no voy a dar bueno ya ciertas sustancias son buenas para tal enfermedad y eso es un parámetro humano comprobado que funciona pero si yo llego porque también creo que este es un error que cometemos cuando nosotros encontramos en un terapeuta en un grupo en una conferencia en un libro y llegas con el otro y le dices toma lee este libro te va a ayudar de verdad tú crees que va a causar el mismo efecto en ti de verdad tú crees que el otro no tiene su propia mente no es su propia personalidad no tiene su propia esencia no podemos generalizar la recuperación de nadie de nadie por eso a mí no me gusta diagnosticar a nadie porque todos somos individuales todos somos diferentes todos percibimos las cosas de manera diferente y todos tenemos nuestro propio proceso de recuperación de sanación de crecimiento de maduración emocional cuando tú llegues a este punto que te veas cuando yo empecé a ver esto yo me sentía como que me estaban quitando armas porque yo decía que yo podía ayudar a la gente yo podía sanar yo tenía las palabras yo no puedo hacer nada inclusive yo creo que es lo más maravilloso que he encontrado en esto yo no hago nada yo lo único que hago es transmitir como lo dije en la junta anterior como dicen los grupos de autoayuda yo te transmito un mensaje de esperanza a través de una vivencia comprobada y te enseño el camino que yo crucé pero los pasos los vas a dar tú la experiencia la vas a vivir tú desde tu perspectiva desde tu vivencia pues yo no puedo hacer nada yo no puedo salvar a nadie yo estoy plenamente convencida de eso inclusive fíjate hasta dónde llega la desesperación emocional y la ceguera espiritual que tenemos a veces es que si lo llevo a que hable con fulana persona le va a caer el 20 puede que sí hay personas que tienen más empatía más sensibilidad más preparación puede que sí pero el cambio no depende de la persona con quien lo lleves es personal es si quiere es si está dispuesto a cambiar pero yo no puedo hacer nada para que la gente cambie es personal por eso en este punto donde habla la medicina entonces dice la persona necesita encontrarse consigo mismo tener un encuentro profundo para poder cambiar juicios y actitudes mientras la persona no tenga este deseo de cambio mientras no tenga este proceso de autoconocimiento mientras no le nazca el deseo de dejar de sufrir no te desgastes no sufras no te sientas culpable no te sientas responsable del otro no está en tus manos no tienes somos tan limitados y yo creo que es lo más maravilloso cuando yo me di cuenta que era así así de humana chiquita pequeña sin poderes algunos sin limitados somos limitados como lo dije hace tiempo o sea yo no puedo sanar a nadie no tengo ese poder yo yo creo firmemente como dice un poco la biblia a través de la palabra una palabra tuya sanará mi alma yo a través de lo que comunico a través de las palabras pero el efecto es tuyo la sensibilidad de tomar este tiempo y escuchar es tuyo la el estar receptivos es tuyo el tener este deseo de aprender es tuyo tú lo haces no lo hago yo yo no hago nada el que tengas el tiempo de estar aquí conectado eres tú el que estés en este preciso momento tiempo espacio lugar eso no lo controlo ni yo ni tú y creo que en ese punto cuando tú logras ver que no puedes hacer nada tendrás que acudir como te van llevando a veces los pasos de recuperación a quien sí lo puede hacer en quien sí puedo descargar mi emoción donde sí puedo soltar la frustración la impotencia la tristeza la soledad que como lo dicen mucho en los grupos de neuróticos anónimos la gente no sana con palabras sana con un desarrollo emocional y espiritual yo te puedo decir perdona el efecto de la palabra depende de tu emoción y tu espiritualidad entonces si los neuróticos sanos los grupos de neuróticos anónimos mencionan ok la única forma de contrarrestar las emociones o tener un crecimiento emocional es a través del desarrollo de la parte espiritual tener un crecimiento espiritual yo leía una frase hace poco de un teólogo que me gustó muchísimo porque decía admiro la fe de los ateos porque ellos se empeñan en creer que dios no existe y quieren comprobar que dios no existe que fe tan grande tienen si canalizaran esa fe a a un desarrollo espiritual y a un desarrollo emocional tendrían la capacidad de ser al 100% libres y felices y yo no digo que no lo sean no tengo nada contra las personas que no creen en Dios pero humanamente donde depositas la frustración terapéuticamente la puedes entender pero la emoción la sensación el sentimiento tienes que encontrar canalizarlo de alguna forma ya no con la persona que quiere salvar y ahí es donde entra el proceso terapéutico y el proceso espiritual necesitas soltar el proceso de desapego es entonces dejo algo que tenía así agarrado apretado lo suelto y tengo que trabajar en eso yo a veces les digo mucho a los familiares es más fácil que vengas y trabajes tu culpa a que sigas sufriendo de la forma en que sufres tengo familiares que llegan conmigo y me dicen Rebe ya le cerré la puerta pero me sentí mal ¿es correcto? Rebe ya no lo recibí en mi casa ¿es correcto? siento culpa que nosotros estamos comiendo y él no tiene para comer ¿es correcto? porque entonces yo tengo que trabajar mucho la parte terapéutica emocional y espiritual porque yo les digo no, no le niegues la comida pero entonces ponle límites no lo ignores porque eso es como que nos vamos a los extremos como no sé convivir con alguien tóxico me alejo y lo ignoro pero es tu papá pero es tu marido pero es tu mujer pero son tus hijos o sea no te puedes aislar es parte de tu familia aprende a poner límites aprende a separarte emocionalmente aprende a dejar de sentirte culpable y responsable de lo que hace el otro suéltalo ¿cómo Rebeca? así aprende en tu mente a separar la responsabilidad y los actos del otro deja de verlo como un indefenso deja de verlo como un niño chiquito deja de verlo como alguien que te necesita hazlo responsable de sus actos dale la responsabilidad y las consecuencias de lo que hace y poco a poco irás viviendo este proceso de desapego el desapego no es sencillo porque viene acompañado de culpa viene acompañado de miedo viene acompañado de muchísima pero muchísimo resentimiento a veces o más bien quieres evitar el resentimiento del otro accedo a lo que el otro malamente conductas tiene pero no quiero que se enoje no quiero que sufra no quiero que se vaya no vaya a sufrir no le diga nada entonces ¿en qué le estás ayudando? no puedes evitarle al otro la consecuencia de sus actos si yo meto el dedo a tocar el fuego me voy a quemar es mi decisión es mi decisión estar en este estado de vida Rebe pero son unos inconscientes pero es su decisión mientras no la viva la consecuencia ¿cuándo crees que se va a ser consciente? se le estás evitando y como dijo el padre Tomás tal vez tendrá que perder familia trabajo salud dinero pareja y la vida ojalá no para que le caiga el 20 y aún así yo tengo algunos que vienen a consulta conmigo que ya perdieron familia ya perdieron trabajo ya perdieron todo y les digo ¿qué más te falta para entender que no estás bien? porque aún así están convencidos que pueden eso es con lo que tenemos que trabajar imagínate el nivel de locura mental que tenemos en que la persona que es tóxica está convencida que puede controlar su problema y la persona que es el familiar está convencido que lo puede salvar y que lo puede rescatar estamos igual de locos por eso cuando la gente llega a un grupo y por eso este mensaje que me gustó leer es cuando la gente empieza a caerle en los 20 y dice espérate yo ya no vengo por él yo aprendí a venir por mí yo ya no lo quiero rescatar a él me duele mucho lo que vive él me hace sentir impotencia tristeza tal vez culpa pero ya la aprendí a manejar y ya no voy a rescatarlo ya no voy a salvarlo ya entendí que es su consecuencia ya estoy viendo la situación desde una perspectiva diferente ya no quiero salvar a nadie me quiero salvar yo porque es real cuando yo esté bien soy más útil soy una mejor persona y tengo más posibilidades de sí poder ayudar yo no digo que no ofrezcamos la ayuda yo la ofrezco cada rato pero no la impongo y no me obsesiona salvar a nadie y no me preocupa si se salva o no y no es que sea egoísta conozco mi limitación humana y habrá gente que viene conmigo y de repente muchos sí me han dicho o sea no quiero ah pues no vengas pero no se me quita el sueño y no dejo de vivir y no dejo de hacer mi vida porque entendí que somos individuales ni me siento responsable de la recuperación o la reincidencia o recaída o la o la la malas decisiones que tome la gente no no me toca a mí no soy Dios tú sí te crees Dios tú sí crees que puedes salvar a alguien tú sí crees que puedes rescatarlo tú sí te sientes responsable yo no no soy Dios y yo logro ver la limitación cuando puedo ayudo cuando puedo tengo la mano extendida los grupos tienen una no me la sé de memoria y en los que la pueden buscar pero así se llama la oración de la responsabilidad o lo manejan creo que sí se llama así oración o legado de la responsabilidad y ellos dicen yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda para ofrecer mi ayuda no me lo sé ya completo porque hace años que yo no lo digo en un grupo pero entonces ese legado dice yo soy responsable para ofrecer mi ayuda no la niego pero no la promociono ni ando detrás de la gente de ocupas ayuda ocupas ayuda te puedo ayudar puedo ayudar no mi responsabilidad es ofrecer la ayuda y estoy muy atenta para extender la mano y decir te puedo ayudar pero no la impongo tú sí la impones tú sí la condicionas tú sí te resientes y no aceptan tu ayuda tú sí sufres un chorro si no se hace lo que tú quieres entonces creo que en ese punto necesitas más ayuda tú que el otro cuando tú te hagas consciente que lo platicábamos en las sesiones pasadas del grupo del daño que tú causas al querer salvar al otro vas a poder ver la dimensión del problema que tú también generas aunque tu intención sea muy buena eso no está discusión vaya les digo a muchos no entiendo que tu intención es muy buena pero la forma en que lo haces las consecuencias que también trae el entorno que tú creas tal vez no te has hecho consciente que es bien difícil convivir con un rescatador y con un salvador porque eres más insoportable porque de verdad yo les digo a algunos o sea entran en unos estados de neurosis y de ansiedad y de depresión por querer salvar a alguien que no se quiere salvar porque le imponer la ayuda a alguien que no la quiere por querer rescatar a alguien que no te está pidiendo que lo rescates ¿quién está más mal? ¿quién está más fuera de la realidad? mientras tú no te hagas consciente de ti de salvarte tú de recuperarte emocional y mentalmente tú espiritualmente de estar bien tú bien dice la famosa frase no se puede dar lo que no se tiene porque entonces lo único que tú das es control ansiedad tristeza y después como dice un poco este patrón de conducta cuando no te funciona ser controlador cuando no te funciona ser rescatador cuando no te funciona ser perseguidor eres víctima y utilizas el chantaje emocional para ver si el otro cambia imagínate que tan mal estamos no pues hazlo a ver si no me muero no pues bueno deja de ser víctima hazte responsable de ti y dale su responsabilidad al otro quítate tu papel de víctima quítate tu papel de rescatador quítate tu papel de mujer o hombre maravilla o superhéroe tú no puedes hacer nada no puedes salvar a nadie sálvate tú preocúpate por ti quiérete tú lo más triste que yo veo en estas situaciones son personas que se olvidan de sí mismas se llenan de angustia se llenan de tristeza emiten una vibra o una tristeza una ansiedad por querer salvar a alguien y llegan a consulta como ayúdame para salvarlo no es que yo no te puedo ayudar pero por qué no lo puedes ayudar porque mientras tú no entiendas que no lo puedes ayudar ni yo te puedo ayudar ayúdate tú y algunos se molestan y se van a buscar alguien más que les ayude a salvarlos y como dice un poco la literatura de los grupos si tú no estás convencido que no puedes salvar a nadie ve e inténtalo 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 porque es el mismo proceso adictivo del que está convencido que sólo lo va a dejar de hacer tú eres igual de adicto tú estás igual de enfermo tú estás en el mismo proceso tóxico del otro sólo que tú te pusiste la camisa de salvador y tú crees que eres el que está bien perdón creo que estás más dañado por no decir otra palabra que el otro no has logrado ver en el estado emocional que estás salte un ratito de este comportamiento y obsérvate y no necesitas tanto observarte tú no tienes paz tú no duermes tranquilo tú estás pensando tu mente tus emociones tu energía está con otro no está enfocada en ti y vuelvo al punto después eres víctima después te quejas después chantajeas después reclamas después lo depositas en neurosis en enojo en ira ¿quién está más más mal? ¿quién está más perdido? yo a veces les digo a algunos por lo menos el otro está intoxicado y está borracho y anda en otra dimensión se supone que tú eres el cuerdo se supone que tú eres el lúcido se supone que tú eres el sano si te das cuenta cómo le hablas a tus hijos si te das cuenta cómo tratas a tu entorno si te das cuenta el nivel de neurosis que manejas si te das cuenta el nivel de tristeza que tienes cuántas noches tienes sin dormir te alimentas bien te preocupas por ti tienes tú un equilibrio emocional y espiritual creo que entonces el proceso que muchos viven en la terapia y en los grupos es entender que yo vengo a un grupo para mí no para el otro yo tomo terapia para mí no para el otro tal vez con mi cambio ayude a que el otro pida ayuda yo puedo ser un puente para que el otro pida ayuda en el momento que yo cambio actitudes en el momento que yo trate al otro diferente en el momento en que las y ojo no es para que aprendas a sobar no límites son límites y en el momento que el otro tal vez entienda que me pusieron un límite pueda que le caiga al 20 y si no le cae es su proceso él lo vivirá él vivirá sus consecuencias pero tengo que empezar a verme a mí tengo que empezar a preocuparme por estar bien yo no salves a nadie sálvate tú no te hundas con el otro salte es como yo les digo hace cuenta que tú te subiste una montaña rusa con el otro y el otro lleva el timón y tú vas acá vuelto loco tú decide cuando te bajas no me puedo bajar Rebeca él va arriba entonces no te quejes vive también la consecuencia de tu propia decisión tú decidiste rescatar al otro tú decidiste olvidarte de ti y enfocarte en la vida del otro tú decides cuando te bajas de la montaña rusa es bien padre por no decir otra palabra cuando te bajas de la montaña rusa y ves que el otro va vuelto loco y todo acá pero tú ya tú ya estás fuera del problema y fuera del problema lo puedes controlar puedes aprender a poner límites puedes tener paz fuera del problema puedes tener serenidad fuera del problema puedes ser feliz qué maravilloso puedo ser feliz conviviendo con una persona tóxica con una pareja un hermano un papá que está arriba de la montaña rusa rusa perdón y que lo estoy viendo que está corriendo peligro pero yo pues aquí estoy esperando para cuando se cae ahora sí como dice la oración o por lo menos la frase de la serenidad yo soy responsable y cuando el otro necesita de mi ayuda estoy dispuesto pero mientras no me la pidas no te obligo no le impongo porque ya entendí que yo no puedo sanar a nadie yo no puedo salvar a nadie yo no puedo hacer que tú veas lo que yo veo es más yo te presto mis lentes ¿podrás ver igual que yo? no cada quien tiene su propia graduación y aunque tuviéramos la misma son mil lentes no son tuyos a ti te corresponde buscar los tuyos qué maravilloso porque hay una frase que me encanta voy a concluir con esto se nos acaba el tiempo cuando muere el desapego nace la libertad aprende a ser libre te vas a sentir raro porque tú no sabes vivir sin cuidar a otros porque tú no sabes ser libre porque tú no sabes vivir sin apegos pero es bien bonita la libertad emocional la independencia emocional la estabilidad emocional espiritual aprende de esa libertad mata todos tus apegos para que nazca la libertad para que seas entonces una persona dueña de sí misma y no que el entorno o las otras circunstancias o personas te muevan tus emociones y que tú dentro de tu libertad decidas los límites dentro de tu libertad decidas la ayuda que le vas a brindar al otro dentro de tu libertad decidas amar al otro pero sabiendo quién es el otro no te engañes el otro tiene un problema sea cual sea adicción comportamiento infidelidad sexo drogas alcohol violencia aprende a ver el problema pero entonces aprende a identificar y separar nuestra responsabilidad de cada ser humano yo tengo muchos que vienen a terapia y les digo a ver, a ver pero tú eres hijo ¿por qué actúas como papá? ¿por qué quieres rescatar a tus papás si tú eres el hijo? ¿por qué me toca? ¿quién te dijo que te toca? a ver tú eres la mamá ¿por qué quieres ser papá? no tomes el papel del papá no quieres rescatar a nadie cumple con tu papel pero aprende a separarlo a ver ocupa tu lugar deja de querer ocupar lugares que no te tocan y ve tus limitaciones humanas y lo espiritual y lo sobrehumano déjaselo a Dios vas a descansar profundamente en Dios cuando solo veas tus limitaciones humanas y entonces hay momentos en que yo digo hasta aquí llego si tú quieres más ayuda aquí estoy si no la quieres pues hasta aquí llego no puedo hacer más como hasta ahorita el programa hasta aquí llegó no se puede es una limitante aunque yo quiera más no se puede hay otro programa hay reglas hay leyes humanas hay un código ético hay límites no se puede no quieras hacer lo que no está en tu capacidad no quieras tomar decisiones que no te corresponden a ti habrá momentos solo para concluir cuando la otra persona sobre todo en los aspectos de límites cuando la otra persona no puede por sí mismo y más en adicciones ayudar es internarlos a veces ayudar es poner límites ayudar es ofrecerles que se vayan pero eso ya requiere un acompañamiento terapéutico personal toma terapia ve un grupo acude con un terapeuta pero no decidas con tu emoción y tú solo las emociones nos engañan la mente nos juega muy mal a veces y las emociones bueno distorsionan la realidad me despido el día de hoy mi nombre es Rebe Torres me da mucho gusto estar en contacto con ustedes les recuerdo la página 500 metros el número 500 y MTS abreviados también en Facebook y en Youtube y estamos en contacto todos los viernes a través de Valora Radio tú no puedes salvar a nadie salvate tú hazte responsable de ti amate tú me despido hasta luego